Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos del segmento de la comunidad. Muchísimas gracias siempre por su atención, por estar pendientes en enviarnos los mensajes. Habemos canales de televisión, diarios, radios, muy atentos y dedicados a trabajar por el bienestar de nuestros barrios, de nuestras comunidades. Y es por ello que creo que los resultados son espectaculares cada día. Y obviamente siempre bienvenidas sus denuncias, bienvenidos ustedes acá a Unción Televisión, ya saben que es su casa. Y el día de mañana empezaremos nuevamente ya en esta temporada, activar las cámaras de la comunidad. Estaremos visitando ya diferentes barrios, haciendo caso a su llamado. Cuando nos dicen, por favor, trae una camarita para que vea usted cómo está el barrio. Encantado, encantado, con mucho gusto. Damos la bienvenida al Coronel Chávez, que nos acompaña como siempre, todos los días miércoles. Pues representando, pues y obviamente con la voz de la Policía Nacional del Ecuador. Coronel Armando Chávez, bienvenido siempre a Unción Televisión. Buenos días, Fernando. Buenos días a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. Qué grandioso día. Darles también buenas noticias de los trabajos que diariamente la Policía Nacional está realizando. Muy bien. Hay algunos, no sé si Juanito Tini, hermano, hay algunos mensajes precisamente pues que son como para compartir en este momento con la policía, ¿no? Si de pronto los tenemos ahí bien o si no, no importa, los pasamos luego. Pero, por ejemplo, aquí hay uno específicamente que ha llegado, llegó el día de ayer. Ya saben que usted está aquí los días miércoles. Pues dice, Coronel Chávez, buenos días. A usted, Unción Televisión. Por favor, ayúdenos en las calles. Escultora Ayabaca y San Gurima. El expendio de droga y el robo a mano armada y arma blanca más la propagación de delincuentes es fatal. Pedimos operativos sorpresas que ya es amenaza. Gracias y bendiciones, ¿no? Escultora Ayabaca, ¿no es por la zona de la Plaza del Arte? Sí. Comité de 45. Efectivamente, sí, efectivamente, pues vamos a tomar cartas en el asunto. Gracias a la denuncia, esa es la información que queremos para atenderles de inmediato. No es cierto. Sí, efectivamente, ahora que se habla de armas de fuego y todo eso, yo quiero agradecer a un ciudadano que tuvo la gentileza de comunicar a la Policía Nacional de una persona que se encontraba armada aquí en el centro de la ciudad. Sí, efectivamente, nuestro personal motorizado procedió al registro donde se le encontró una pistola de 9 milímetros, no de fabricación artesanal, sino internacional, ¿no? O sea, una arma con cinco cartuchos, obviamente. Entonces, el agradecimiento ciudadano va a que evitamos que con esa arma se produzcan asaltos, robos, peor aún, una muerte violenta. Muchas gracias a ese buen ciudadano. Bueno, llamó esta persona y ustedes inmediatamente... Sí, efectivamente, nos denunció la policía que esta persona poseía una arma en su interior de las ropas. Coronel, hay un mensaje que llegó en esta mañana, me imagino lo vamos a pasarlo de un momento, pero hoy es un miércoles de feria, la famosa feria libre. Vienen comerciantes de diferentes partes del país y nuestros comerciantes que están esperando cada miércoles poder vender sus reproductos y llevar el pancito para la casa. Pero, lastimosamente, la feria libre, en vez de ir mejorando, va empeorando en muchos aspectos, muchos aspectos. Incluso hay unos videos que nos están mandando unas asociaciones que decimos realmente viene empeorando el asunto de la feria libre, especialmente los días miércoles. Pero lo que se pide allá es, pedían hoy en la mañana dentro de ese mensaje un refuerzo especial, porque lastimosamente se van apoderando, no sé si estas bandas o la gente sabe que allá va gente con plata o que hay dinero por medio en los comerciantes y continúan estos ladrones ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, efectivamente, queremos que la gente, los comerciantes se posesionen, se posesionen de este mercado, que tengan confianza en su policía. O sea, que, vea, nos comuniquen, estábamos dando, palpando de que un buen ciudadano logró sacar de la ciudad un arma de fuego. En este caso, también, ustedes ven que la persona no tiene ningún problema, nosotros guardamos absoluta reserva de la información, del cuidado de la persona que nos da esa información. Vea, y se autó inmediatamente. Así queremos el posesionamiento de la gente en la feria libre. Nosotros tenemos ahí nuestro oficial, coordinador de esa feria, con su personal, laborando preventivamente, ¿no? Necesitamos esto. Ahí hay un OPC, incluso. Sí, tenemos ahí un OPC, obviamente, y tenemos que tener esa relación entre policía y comunidad. Lastimosamente, la gente de Cuenca, a pesar de que esto de los miércoles es una tradición la feria libre, y mucho más, esta es una época fuerte por el ingreso a clases, la gente compra ropita y todo eso. Pero, este tipo de cosas que pasan en la feria, la cantidad impresionante de vendedores ambulantes, ya usted ya no tiene dónde caminar, aceras creadas para el público, tomadas por vendedores ambulantes, delincuencia y todo ello. ¿Qué es lo que provoca, coronel? Que las ventas bajen. Porque la gente empieza a tomar otras opciones y dice, bueno, tal vez pago un poquito más caro acá, pero estoy más seguro. Bueno, entonces, en ese tipo de cosas, vamos a hacer una campaña ahora con el segmento de la comunidad y ayudarles a algunas asociaciones que nos han enviado mensajes, ahí en la feria libre, porque también han pedido respaldo de guardia ciudadana, de los amigos del municipio, bueno, etcétera. A todo el mundo están pidiendo ya auxilio de la gente de la feria libre para colaborar, ¿no? Aquí hay otro mensaje. Dice, buenos días, coronel Chávez, por favor, ayúdenos en Quinta Chica Baja, ya no soportamos los robos a domicilio, droga, alcohólicos, ¿sí? Y la policía que tenemos no abastece para los delincuentes, ellos esperan que se retire la policía y vuelven a sus fechorías. Quinta Chica Baja. Quinta Chica, he tomado nota, Fernando, para obviamente servir a todas las personas, obviamente, que tienen la gentileza de denunciar, gentileza de que piden a su policía que esté en territorio, pues lo vamos a hacer. Nosotros estamos realizando como 70 operativos diarios en diferentes partes de la ciudad y de una u otra manera se les pide a los ciudadanos transeúntes, como de vehículos, que tengan paciencia. Y obviamente estamos tratando de verificar estas personas que efectivamente nos causan problemas en nuestra ciudad, que no somos todos. Mire, yo pienso que en la ciudad de Cuenca existe el 99% de personas sanas, somos buenos vecinos. Así es, así es. Tenemos el 1% que no está bien que nos dejemos acechar de estas personas. Ya, aquí hay un mensaje que dice, coronel, ¿qué resultados se darán acerca de la denuncia presentada la semana anterior sobre las personas que están dos o tres en moto asaltando a los transeúntes? ¿Se acuerda que vimos el video? Así es, así es. Efectivamente, nuestro personal policial ya sabe que sobre la marcha, como se dice, nosotros estamos identificando estas motocicletas que estén con dos o tres ocupantes, son inmediatamente registrados. Enseguida. Enseguida. En el momento que la unidad le ve unas características de personas que van entre dos, inclusive con casco, son registradas inmediatamente. ¿Ha habido resultado esta semana? ¿De pronto se le ha requisado algo a alguna persona? Porque generalmente andan o con cuchillos o con pistolas. Bueno, le cuento que esta semana hemos tenido el decomiso de desarma de fuego, hemos tenido personas detenidas por receptación, que en vehículos andan robándose los accesorios de vehículos, ¿no? Claro, eso fue un golpe que dieron en... Bueno, más que golpe, ya cuando al ladrón se le duerme el diablo es otra cosa, ¿no? Allá en la zona del Tejar, pasábamos una nota justamente, pues el día ayer donde la policía y los amigos de la EMOB intercentaron a estas personas a la madrugada, por algo escaparon del control policial y tenían dentro de sus vehículos, pues, generalmente herramientas para abrir carros. Exacto, inclusive unos accesorios que tenían de ciertos vehículos. También, obviamente, agradecer, hemos tenido reuniones constantes con dirigentes barriales del vecino, Miraflores, La Alborada, Loma de Culca, Lazareto. Estamos conversando con los dirigentes que vienen, un saludo para ellos, efectivamente están preocupados por su sector, pues, estaremos ya la próxima semana, el día martes, como habíamos quedado, en reunirnos para identificar ciertos lugares. ¿Qué es lo que más están solicitando dentro de estas reuniones que se realiza? Gobernación, policía, intendencia. ¿Cuál es el mayor sentir, la mayor petición que realizan los barrios, Coronel? Bueno, todo mundo, obviamente, requiere de seguridad, ¿sí? Pero lo que tratamos es, como autoridades, unirnos, unirnos del barrio. Mire, las cosas que han pasado hace dos, tres años, volverles a recalcar, me parece que ya no es oportuno. Pues, arranquemos desde, como se les dice en cada semana, arranquemos desde hoy. Empecemos a limpiar nuestro barrio, a ser buenos vecinos, a colaborarnos y vamos a tener una ciudad segura. Muy bien, 0987-840-630. Ahora, pues, con el Coronel, durante esta semana, hemos estado, pues, aprovechando ya la amistad, la confianza, en enviarle directamente a su WhatsApp las denuncias que ustedes están presentando, ¿no? Y usted, obviamente, tomando cartas en el asunto. Así es, Fernando. Gracias a la ciudadanía por esas denuncias. Les daremos inmediatamente la respuesta. Muy bien, Coronel Armando Chávez, de la Policía Nacional del Ecuador, como todos los días miércoles, aquí presente, receptando denuncias de nuestros queridos televidentes del segmento de la comunidad.